Río Negro Sub-15 Bueno, esta canción va para todos aquellos que se sienten disconformes con su arte Así que espero que lo disfruten Sé lo que puedo, pero después Guardo mis naves, me tajeo, pateo, tropezo Golpeo mi mano y me duele, pero aún me duele más No poder ser suficiente para mí Me frustra, me deprime, me saca Y no poder hacer las cosas bien Pero es arte mi hermano Y quien dice que está bien, que está mal Que pincha, que corta, que va y no va Y va, y va Esa melodía loca Que salió tu mambo mío Que ya no podía sostener más Pa, 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 pa Que mejor de ser presa Del auto de exigencia Quisiera parar Ay, esto me pesa, no hay nada en mi cabeza Y la monotonía se vuelve parte mía Yo mejor voy a parar un momento Y la monotonía se vuelve parte mía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.